Música He cortado en pedazos tan pequeños Tal vez tu sangre congelaré A tu corazón le haré tantos huecos Los deseos cumpliré como diré Y como el gemelazo de ella Contigo muchas horas jugaré Y a mostrar que eliges mis ofertas Pero de igual no darás lo que diré A contar como te irás A elegir y a jugar Yo te contaré todo lo que sé hacer Y tu última voluntad te cobriré Música Vamos a hablar pequeño Hoppey Quizás no te podrás andar Elige bien pequeños Hoppey ¿Cómo es que te irás? Te ayudaré Tal vez algo electrificante Hoy frío te paralizo Hay opciones interesantes Pero elegirás sin usar azar Soy tan brillante Soy alguien impresionante pues Soy tantas formas de matarte en solo un instante La probabilidad de irte con la tranquilidad Reduce cuando estás en el pecho de hostilidad A contar como te irás A elegir y a jugar Yo te contaré todo lo que sé hacer Y tu última voluntad te cobriré A contar como te irás A contar como te irás A elegir y a jugar A contar como te irás Yo te contaré todo lo que sé hacer Yo te contaré todo lo que sé hacer Y tu última voluntad te cobriré Y tu última voluntad te cobriré A tomar como te irás ¡Suscríbete al canal!